Hoy es noche de... ¡Fuego! Entonces, le preguntamos a 100 reinas mexicanas algunos de sus secretos y ustedes, como reinas también, reinas de belleza mexicanas pues vamos a ver qué tanto saben o qué tanto comparten lo mismo que nuestras 100 reinas que participaron en este cuestionario Vamos a hacer, obviamente, dos rondas de esta primera ronda, el equipo 1 y el equipo 2 va a salir un equipo ganador y después el equipo 2, el equipo 3 y el equipo 4 se van a enfrentar para sacar a un equipo ganador y luego, cada equipo ganador va a elegir a una representante que va a pasar a la ronda de preguntas rápidas Y así, vamos a ver quién es el equipo ganador que va a ganar un premio muy especial que yo espero que les guste mucho Entonces... Bueno... Vamos a empezar, niños Oigan, nada más les voy a pedir que cuando tengan que contestar mis compañeras se guarden silencio porque no vamos a entender nada Entonces, como no tenemos chicharra tampoco Aquí necesito... Brice Agnes Aquí, por favor ¡Aplausos! 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 Las manitas atrás ¡Aplausos! Las manitas atrás ¡Aplausos! Vamos a hacer... ¡Shh! ¡A ver! ¡Esperen que se pueda estar aquí hasta 1 de la mañana! ¿Qué es? ¿Qué es el sol? A ver... A ver... Como no tengo chicharra la primera que agarre este cosito de aquí que está en el centro de la mesa va a tener la oportunidad de contestar cuando termine no de leer la pregunta ¿Ok? La primera que tome este cosito va a tener la oportunidad de contestarla Si no puede pedir ayuda Si no puede contestar la primera la otra chica va a contestar y entonces se va al equipo que la chica conteste ¿Ok? Si no da la respuesta número 1 se le da la oportunidad al segundo equipo La que dé la respuesta más alta es la que empieza a jugar ¿Ok? ¡Aplausos! 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 Ustedes no lo vean para allá Ustedes vean aquí Sí, para poder leer si no van a leer el ley pero van a agarrar esto ¡Venga, boleros! ¡Aplausos! Ustedes viéndose acá ¡Aplausos! 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 ¿Cuál es el color de vestido de noche más común para la compañía? ¡Aplausos! 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 ¡No! ¡Cuál es! ¡No sabes ni qué! ¡A! ¡Aplausos! 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 Bueno, así hace también en el programa No pasa nada Bueno, la misma tiene 10 segundos, ¿no? 5 para contestar. ¿Cuántos segundos? 5 segundos para contestar. ¿Cuál es? No pueden ayudar. No pueden ayudar. No pueden ayudar. Orden. ¿Cuál es el cortador de vestido de noche más común para la competencia final? Blanco. 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 Guaula. ¿Cuál es el color de vestido de noche más común para la competencia final? Azul. ¡Primer strike! ¡Primer strike! ¡Bien! ¿Cuál es el color de vestido de noche más común para la competencia final? Dorado. ¡Eso! ¡Woo! Veracruz. ¿Cuál es el color de vestido de noche más común para la competencia final? Plata. A ver, aguas calientes, queda una respuesta. ¿Cuál es el color de vestido de noche más común para la competencia final? Verde. Este equipo puede empezar a platicar una posible respuesta, puede robarse los puntos, no pueden ustedes esquir y darle nada. El equipo de acá sí puede empezar a planear una respuesta para ganar la ronda. ¿Cuál es el color de vestido de noche más común para la competencia final? ¿Amarillo? ¿Cuál es el color de vestido de noche más común para la competencia final? ¿Cuál es el color de vestido de noche más común para la competencia final? ¡Para! 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 La siguiente pregunta, Ciudad de México y yo no cuento. La siguiente pregunta, Ciudad de México y yo no cuento. La siguiente pregunta, Ciudad de México y yo no cuento. La siguiente pregunta, Ciudad de México y yo no cuento. Ciudad de México, ¿cuál es la licenciatura que más estudia en la red de belleza? ¿Cuál es la licenciatura que más estudia en la red de belleza? ¿Cuál es la licenciatura en la red de belleza? ¿Cuál es la licenciatura en la red de belleza? ¿Cuál es la licenciatura en la red de belleza? Ellos decían, ah no, pero no puedo decir respuestas de esta, ¿verdad? Que lo pasen increíble, muchos ir a atinar a una comunicación. Sinaloa, Querétaro, Querétaro trae mucha porra. Sinaloa, Colima, pues nada, están en buena onda todos, Aguascalientes, Lechamporras, Sinaloa. A ver, ¿dónde está Sinaloa? Que le manden saludos a su gente, Sinaloa, Campeche, Campeche. ¡Equipo 3! Sinaloa, ya va a copiar. C codes, Sy me la copiaré. Si eres 4, ¿por qué estás con 3? Vamos a ver, ya, ya estamos. Sinaloa. a ver, solo que necesito que redes y... ¿Pero no tocamos? Pues yo sé, pero no voy a decir. Sí. Entonces, por aquí no... De aquí para allá. Ok. ¿Y no me tocan el módico? No. Bueno, listo. Gracias. ¡Santi! 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 Vamos a salir. Oye, ¿me contestaste o no me encontraba? Sí. Ología contestó. ¡Muy mal! ¡Qué tal! ¡Falisco! María José, ¿cuál es la licenciatura que más estudia en la Reina de Belleza? Nutrición. Baja California, La Paisana, ¿cuál es la licenciatura que más estudia en la Reina de Belleza? La mejor de todas. ¡Derecho! ¡Derecho! ¿Cómo que ven a ver? Está aquí. Campeche, ¿cuál es la licenciatura que más estudia la Reina de Belleza? Actuación. ¡Gracias! ¡Gracias! A las 6 de la tarde en el CRIT Aguascalientes van a estar participando en la pasarela 21 modelos del CRIT y del DIF de Aguascalientes, junto con nuestras 32 participantes van a estar ellas modelando y también los modelos de CRIT y Teletón, una colección preciosa de Bernarda, una gran diseñadora, también interesada de la Universidad de México, Paola Inocor, que es una de las primas que nos presenta. ¡Gracias! ¿Qué más les iba a decir? Bueno, las chicas tienen como tarea esta semana estar promoviendo campañas de concientización sobre inclusión para personas con discapacidad. Estas campañas son evaluadas para ganar charms. Se valora la oportunidad de su campaña, el contenido y también el engagement y todas las reacciones que se generan en estas campañas. Entonces, si ustedes también les dan like, les dan comentarios, interactúan con sus publicaciones de toda esta campaña que están haciendo en sus redes sociales de concientización, pues pueden ganarse un charm. Entonces, ya saben que los charms salen juntos y las cinco chicas con la puntuación en charm más alta pasan al top 16 al top de 20. ¡Bueno! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Apura! ¡Apura! ¡Chihuahua! 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 Bueno, manitas atrás. ¡Vamos, equipo 2! ¡Venga, Itana! ¡No, vean más frente! ¡Vamos! ¡Vamos! La pregunta es, ¿qué no puede faltar en el entrenamiento físico de una reina de belleza? ¡Ay, Dios mío! ¡Pues, ni modo, no tiene Chihuahua! ¡¿Listo?! A ver, respuesta Chihuahua, ¿qué no puede faltar en el entrenamiento físico de una reina de belleza? ¡Pesas! ¡Pesas! ¡Respuesta número 1! Muy bien, nos vamos con el equipo número 2 Zacatecas ¿Qué no puede faltar en el entrenamiento físico de una reina de belleza? Garbio Garbio Obviamente Jalisco, María José ¿Qué no puede faltar en el entrenamiento físico de una reina de belleza? 5 segundos 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Te tardaste, mi reina ¿Qué no puede faltar en el entrenamiento físico de una reina de belleza? Yoga Yoga Segunto 6 Prepárenlo de puntos Equipo 1 Prepárenlo de puntos A ver Camifeche ¿Qué no puede faltar en el entrenamiento físico De una reina de belleza? Una buena alimentación Una buena alimentación Dice Campeche Quinta, quinta, quinta Tercer strike A ver, equipo número uno Equipo número uno A ver acá Porque acá es donde Ya hago la respuesta de acá A ver Agnes ¿Qué no puede faltar en el entrenamiento físico De una reina de belleza? Ya, ya Abdomen ¡Ya! Muy bien, equipo número uno Se llevan dos puntos Siguiente ronda ¿Qué? A ver, es cierto Vamos a ver qué decía la tres Constancia Disciplina Actitud Gimnasio Bueno Ahí están las respuestas más populares Ok, siguiente ronda Vamos a curar Venga Venga ¡Venga! 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 Lleguen para acá No vean hacia la pantalla Aquí está este cosito Manitas atrás La primera que tome este cosito Puede contestar Venga, sácate. Hasta que yo termine de leer la pregunta. No, me has perfecto. ¿Cuál es el estado de la República Mexicana que más reinas ha mandado a nivel internacional? ¿Y dónde está? Ay, no sé qué es la camiseta. Ay, bueno, no le diga nada. ¿Sonora? ¿Sonora? No, 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 no. Espérate, ya te moví. ¡Eh, sé! ¡Eh, te quie, te quie, te quie, te quie, te quie! ¿Qué? Se está poniendo la vuelta. Ya no está contestando ahí atrás. No, quítate la vuelta. ¡Eh, un daño! ¿Qué? Ya, si es la presión. Ah, bueno, porque agarró el cosito primero. Bueno, entonces nos vamos para allá. Vamos, sí. Porque de todos modos ya tienen un primer strike. ¿Eh? A ver, Jalisco. Ay, no, yo creo que voy a empezar acá porque no le he apotado a Nuevo León. Sí, voy a empezar aquí. Ya, ya vamos a estar a capricha. A ver, Nuevo León. El estado de la República Mexicana que más reinas ha mandado a nivel internacional. Nuevo León. ¡Esto! ¡Cómo no! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¿Cuándo se empezaron por acá? ¡Bien! ¡Bien! A ver, Durango. El estado de la República Mexicana que más reinas ha mandado a nivel internacional. ¡Jalisco! ¡Sí! ¡Jalisco! ¡Sí! ¡Solo 57! Recuerden que estas respuestas no la dieron 100 reinas mexicanas, ¿ok? El estado de la República Mexicana que más reinas ha mandado a nivel internacional. ¿Colima? Sí. ¡Colima! ¡Sí! ¡Segundo track! Se prepara el equipo de la UNA para robo de puntos. ¡Robo de puntos! Chihuahua. ¿Por qué no? ¡Aún no! ¡Aún no se está juntando! ¿Por qué no? ¡Ah, bueno! ¡Ok! Entonces todavía... ¡Toda vez! ¡Chocce más! ¡Toda vez! El estado de la República Mexicana que más reinas ha mandado a nivel internacional. ¡Jorielos! ¡Sinaloa! ¡Eso! ¡Sinaloa! ¡Sí! A ver, Zacatecas. No se empiecen a decir. No se vale. ¿Lega, Zacatecas? Zacatecas le toca. El estado de la República tiene cara de que no tiene ni la menor vida. El estado de la República Mexicana que más reinas ha mandado a nivel internacional. Ciudad de México. ¡Ciudad de México! Bueno, ese es el servicio internacional. ¡Ok! Bueno, ahora sí. Equipo número uno, prepárense para el robo de puntos. ¡Ciudad de México! ¡Cadisco, María José! El estado de... No se estén diciendo cosas. El estado de la República Mexicana que más reinas han mandado a nivel internacional. ¡Nayarit! 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 nos vamos a robar de puntos a ver, equipo número uno tienes la oportunidad de robar los puntos de nuevo, vamos a ver vamos a entrar aquí, ni modo a ver, Agnes pero ya te ayudo aquí todo el equipo el Estado de la República Mexicana que más reina se ha faltado a nivel internacional Tamaulipas chinta a ver, vamos a ver si el público vamos a ver si el público ha asimilado en la respuesta número cuatro y número cinco, a ver, vamos a ver Chihuahua, no a ver, a ver, vamos a ver el público público, les pregunto ¿cuál es el Estado de la República Mexicana que más reina se ha mandado a nivel internacional? a ver, ¿qué dice el público? ya estamos mezclando al Vítor con Don Francisco pero, ¿qué dice el público? a ver, vamos a ver fans el Estado de la República Mexicana que más reinas se ha mandado a nivel internacional a ver, ¿qué dicen? yo no veo nada no, yo no veo nada tú dime, no traigo los lentes y yo sí ¿no traigo el lente? San Luis San Luis Potosí no Jadisco ya está Jadisco ya está Jadisco ahí va, ahí va, esperen a ver, uno más a ver, público fans, a ver Jadisco, ya pusieron Jadisco ya Jadisco, ya está en el torneo Puebla Puebla no, no no, fans ¿qué pasó a los fans? nos están apoyando los fans a ver, ¿cuáles? sí a los fans a los fans a los fans los del norte bueno los del norte no se lo cuentan son las respuestas que nos dieron a la caída ¿qué vamos a hacer? no, no son las respuestas que nos dieron a la caída ok, vamos a jugar Jadisco 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 A ver hoy después de que termine de leer la pregunta, Vana la primera que agarré este con y creo que se están lastimando, ¿verdad? porque esto pica sí denme otra cosita porque esto una pelotita o algo porque a ver esto te lo van a destrozar pero bueno te lo van a manos a ver, esto va para allá bueno la primera que tome este cosito tiene la oportunidad de contestar manitas atrás ¿cuál es el estado que más concursos ha ganado a nivel nacional? ¡Eso! ¿está listo? a ver Jadisco 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 respeto a Jadisco muy bien a ver vamos a salir por acá con no se estén diciendo cosas o sea Baja California ¿cuál es el estado que más concursos ha ganado a nivel nacional? Sinaloa Nuevo León Nuevo León ¿qué es lo que se llama la reina? ah no arriba al norte ¿qué se lo volvió en eso? pues que no puede ser a ver la respuesta es espérame a ver la del norte también ¿cuál es el estado que más concursos ha ganado a nivel nacional? la del norte ¿Le hago un filtro? ¿Saltos? Salveis fotos ¡Robo de puntos! Equipo número uno, preparen el robo de puntos A ver, regresamos para acá Preparen el robo de puntos Durango ¿Cuál es el estado que más concursos ha ganado a nivel nacional? No creo, yo creo que ya fue ¿Piensa bien? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo creo que en Chihuahua ¡Chihuahua! ¡Un ratito! ¡Muy bien! Sigue todavía, sigue aquí en la corte El equipo número ¿Uno? El equipo número dos A ver, Ciudad de México ¿Cuál es el estado que más concursos ha ganado a nivel nacional? Puebla ¡Puebla! ¡Strike! ¡Número tres! A ver, nos venimos al equipo Número uno Número uno Número uno A ver La respuesta ¿Cuál es el estado que más concursos ha ganado a nivel nacional? Nayarit Chihuahua Nayarit Nayarit A ver, vamos a ver el texto ¿Qué es el público? 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 ¿Cuál más? ¿Qué más dice el público? No, Aguascalientes no. Querétaro, que no. ¿Qué onda con los fans? ¿O qué onda con nuestra reina? A ver, vamos a ver, ¿cuál era la respuesta número tres? Ciudad de México. ¡Viva, Aguascalientes no! ¡Viva! Muy bien. Manos atrás. Pueden tomar este colchito cuando termine de leer la pregunta. ¡Vamos allá! Menciona un amuleto de una reina de belleza. ¡No, no! ¡Los dos manantes! ¡Los dos manantes! ¡Los dos manantes! Pero también eres muy grande en el programa. ¡Los dos manantes! ¡No! ¿Un dije? ¡Un dije! ¡Abusados, chicos! ¡Conectados! ...que respetan las reglas del juego. ¡Ay! Por favor, no lloren compañera de sol. Ya, ya se calentó el asunto aquí. Ya se acusó muy fuerte. A ver. Muy bien, Capetche. Mencionó un amuleto de una reina de belleza. Una foto. Una foto. Una foto. Bueno, mencionó un amuleto de una reina de belleza. Un santito, algo de religión. Muy bien. Perfecto, amigos. Una imagen religiosa. Muy bien. A ver, vamos con Durango. Durango, mencionó un amuleto de una reina de belleza. ¿Zapatillas? Sí. ¿Zapatillas? ¿Priberes traje? ¿Zapatillas? 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 Mencionó un amuleto de una reina de belleza. Alguna reina de belleza. Segundo de traje. Equipo número uno, preparen robo de punto. Se me están muriendo muy gancho. A ver. Chihuahua, mencionó un amuleto de una reina de belleza. Muy bien. Muy bien. Foto. ¿Por qué la corona? ¿Por qué? ¿Por qué? Si te pones tu foto, te lo voy a quitar con tu chota la corona ahí. Mira. Mira, ya está una foto. ¡Chihuahua! 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 ¡Tres, dos, uno! Es que no se caen cubriendo. A ver, vamos con el equipo número uno. Vamos de punto. Se tiene que recuperar. Se tiene que recuperar, niñas. Equipo número uno. Equipo número uno. ¡Chihuahua! 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 ¡Uno! ¡Chihuahua! A ver, Morelos. Ya tiene una respuesta. Sí. Menciona un amuleto de una reina de belleza. ¿Un collar? No. Otra oportunidad, a ver. La corona. Corona. ¡Wow! ¿En serio? Sí. ¿En la cámara de cocina? No, 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 no. No, 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 no. No, pero Joyería lo dijo. ¿Lo dijo Joyería? Dijo algo de Joyería. Dije. ¿Vamos a hacer un volado? porque dicen que son muy gran fallas las del equipo no, no, no una maurea y ahí está es cariño y son las mamás ya esta es la última pregunta para este para estos dos equipos a ver, no me sechen precioso que no veo a ver pon atención en todo el juego voy a echar pero pues ya me voy a hacer el que gane el rodado la que gane el rodado es la que va a contestar y tú no quieres ir a su niño y diga primero la pregunta a ver, vamos soy águila ¿qué es eso? sol ¿quién dice sol? bueno ¿con una palabra describe a una reina de belleza? poderosa poderosa respuesta número 3 no, a ver pero aquí lo quitanaro todavía tiene chance de dar la respuesta número 1 para la respuesta número 2 con una palabra describe a una reina de belleza disciplinada no se mueve bueno, a ver bueno, a ver vamos a ver todavía tenemos huevo de puntos así que habán no me importa no me importa por qué no a ver vamos a ver no, a ver ¿con una palabra describe a una reina de belleza? elegante elegante que dice el Oriol sí sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy mal! ¡Ciudad de México! ¡Ciudad de México! Con una palabra que escribe a la reina de belleza. Auténtica. Auténtica, dice Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, robo de puntos para el equipo número uno tiene la oportunidad de... ¡Las del Norte! ¡Las del Norte! ¡Las del Norte! A ver, a ver... Equipo número uno... A ver, a ver... Equipo número uno... ¡Sugerencias, sugerencias! ¡Segura! ¡Multifacil! ¡Multifacil! A ver... ¡Hermosa! Auténtica. ¡Hermosa! Empática. A ver... ¡Hermes! Pues ya te sugirieron ahí varias respuestas. ¿Con cuál te quedas? A ver... Con una palabra describe a una reina de belleza. ¡Hermosa! ¡Hermosa! ¡Bien! ¡Multifacil! 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 ¿Cuál es otra respuesta? ¡La respuesta número uno... ¡Failente! ¡Integral líder! La número cinco... ¡Inspiración! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno... A ver, vamos a ver cómo quedaron los puntos. Vamos a ver. ¡Vamos a ver los puntos! ¡Campeche! ¡Campeche! A ver, aquí van los puntos, aquí van los puntos. El equipo, el equipo todavía, espérense, tranqui, tranqui. A ver, equipo número uno tuvo 175 puntos. El equipo número dos tuvo 375. ¡Equipador! 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 El equipo número dos ganó esta primera roca del juego. Entonces, vamos ahora con los últimos 375. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, por favor! Tenemos que empezar, si no, no vamos a superar aquí. A ver, bueno, equipo ganador, equipo número 2, acuérdense que tienen que seleccionar a la representante del equipo que va a jugar la ronda de preguntas rápidas, ¿ok? Sí. ¿Ok? Bueno, vayan eligiendo. Bueno, vamos a concentrarnos ahora por... ¿Quién es el equipo 3 y 4? ¿Cuál es el 3? ¡Sí! Entonces, ok, bueno, vamos a jugar. ¡Venga! ¡Venga, Juanjo! ¡Vamos a echarlo por un lado porque ya vimos que se da la pantalla aquí muy gacho! ¡Vamos a echarlo! 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 ¡Vamos a echarlo Nos vamos con el equipo número tres, Juanita. El equipo número tres. Buenas noches. ¿Qué hacen las reyes de belleza en la concentración de un concurso? Pasarela. ¿Pasarela? Pero es que ella está ahí en tomar clases, ¿o no? ¿O qué hacemos? ¿Lo tomamos o no lo tomamos? Lo tomamos como la... A ver, el secretario de la Secretaría de Comunicación. A ver. Pero no, ¿es malo entonces? Bueno, es malo, ya. ¿Qué hacen las reyes de belleza en la concentración de un concurso? Ejercitarse. Ejercitarse, dice Oaxaca. Segundo trae robo de puntos, oportunidad para pegar los puntos. A ver. ¿No se puede poner todo blanco o rojo? ¿Todo blanco o rojo? Que está en la concentración de un concurso. Sesiones de foto, dice Tamaulipas. Se les trae los bajos, Juan, el equipo número cuatro. A ver. Lo que no es. Que dice el equipo número cuatro. ¿Qué hacen las reyes de belleza en la concentración de un concurso? El margen pedo, como locas. Activismo social. ¿Y cómo de que no? El margen pedo. ¿Qué hacen las reyes de belleza en la concentración de un concurso? Cuando los juntos se acaban con el concurso. A ver. Vamos a ver. ¡Va a comer, ma. Espérense. Vamos a ver qué dicen las hojas. A ver qué fue lo que contestaron las reinas de la música. Dime, ¿sas artísticas? ¡Vale, monedas! ¡Vale! allá me mostramos esta lucha mi vecino me gustaron bailar ay bueno corrida, corrida corrida, corrida corrida, corrida corrida, corrida vamos, vamos vamos, vamos a ver vamos Vamos, oigan, nuestras reinas que nos contestaron en cuestionario, qué barbaridad, ¿verdad? ¡Date! ¡Date! Pero bueno, eran de los 90. Bueno, ahí va, sello, águila, ok, ahí va la monedita, es que no, está tan chica. Águila, águila, ok. Traje típico más común de una reina de belleza mexicana. Mechaba. De charra, número uno, el primer. Regresas a tu lugar, cómplica. No, no te pones. Muy bien. Ok. Yucatán, traje típico más común de una reina de belleza mexicana. Catrina. Catrina, número cuatro, nueve, siete puntos. Puebla, ¿cuál es el traje típico más común de una reina de belleza mexicana? Diosa Azteca. Diosa Azteca, muy bien. A ver, ¿cuál es el traje típico más común de una reina de belleza mexicana? Algo que represente el arte mexicano. Ángel, está. ¿Arte mexicano? Al delante. ¿Qué pasa? Cinco. ¡Vámonos! 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 Dragos. 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 Nos vamos con el equipo número tres. A ver, equipo número tres. A ver. A ver, ya se pusieron de acuerdo. ¿Cuál es el traje típico más común de una reina de belleza mexicana? Alebrije ¿Alebrije? ¡Alebrije! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Alebrije! A ver, vamos a ver. ¿Cuál era la respuesta número tres? Pre-suántico, étnico, indígena... ¡Lo dijiste! La número cinco... ¡China! ¡Hola! Yucatán, Yucatán La pregunta es, ¿artículo indispensable en la maleta para llegar a la concentración? Tacones Tacones Tiene tu oportunidad de darte la respuesta número uno Artículo indispensable en la maleta para llegar a la concentración Vestidos Vestidos No, no, no. Vestidos Tiene tu oportunidad para el Пока al熱u Y me las están buñando bien ganchos Yo vengo a publicar el agradecimiento para todas ustedes, pero no, porque me las están moliendo mucho. Bueno, entonces sabemos que están acá. Bueno, artículo indispensable en la maleta para llegar a la concentración. Maquillaje. Maquillaje, obviamente, no puede salir uno sin maquillaje. Artículo indispensable en la maleta para llegar a la concentración, Guerrero. Curitas. Muy bien, Maquillaje. Con curitas, te lo dije. ¿Quién trajo sus curitas? Yo no lo sé. A ver, ¿verdad que sí, sí, vendí algo? Bueno. A ver, Tabasco, artículo indispensable en la maleta para llegar a la concentración. Ropa deportiva. ¿Ropa deportiva? ¡No! ¡Primero extraño! A ver, querétalo. Artículo indispensable en la maleta para llegar a la concentración. ¡Accesorio! ¡Accesorio! ¡Primero extraño! ¡En el equipo número 3! ¡Preparamos de puntos! Muy bien. A ver, sonora. Artículo indispensable en la maleta para llegar a la concentración. No alumbra tanto. No alumbra tanto. Para peinarse, para arreglar el cabello, algo más específico. El secador o plancha. ¿En esos tiempos no había plancha? Plancha. Plancha. Muy bien, ahora ahí. Tenemos uno más. A ver, Cristina Carisco. Artículo indispensable en la maleta para llegar a la concentración. ¿Neceser? ¿Neceser? ¿Maquillante? No, no. Nos vamos con el equipo número 3. Nos vamos con el equipo número 3. ¡No! 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 Lupita aquí dice la corona nacional vamos a ver que dice el público dice la corona nacional pueden traer mascarilla extensiones lavanda mira muy bien Alex el público muy bien público muy bien Alex respuesta número 5 muy bien el público participó muy bien vamos a jugar a ver a ver a ver para la monedita a ver que es águila aquí va la pregunta dice a que le tiene miedo una miss a caerse a caerse respuesta número 3 esperate tantito vamos a ver por qué Tamaulipas puede dar la respuesta número 1 o la número 2 a perder sí a perder pues sí ¡sí! muy bien nos vamos con el equipo número 3 muy bien a ver ¿a qué le tiene miedo una miss? a que se le rompa el vestido que se rompa el vestido primer strike muy bien a ver baja california no estén ahorita no se lo hice te oí te oí ¿a qué le tiene miedo una miss? california azul a equivocarse en la respuesta a equivocarse en la respuesta ¡ay! es que las mexicanas no nos equivocamos en las respuestas por eso nadie lo puso a ver estamos subidos ¿a qué le tiene miedo una miss? a que se le pierda algo a que se le pierda algo ¿tercer strike? ¿sí es el tercero o no? ¿tercer strike? ¿por qué? no, la primera no, es el segundo ¿por qué fue el de ella? ¿se fue el tercero? 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 nos vamos al equipo número 4 ¿verdad? y va y va y va consejos a la capitana del equipo consejos a ver a qué le tiene miedo una miss críticas y comentarios críticas y comentarios críticas y no se queda con los puntos muy bien 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 vamos a jugar ¿cuál es la capitana? venga A ver, vamos a echar el volado A la decepción La número cuatro que era Decepción No clasificar Esas eran las respuestas Bueno, es que yo no sé hacerle así Quieren que le hagas Esa manera está truqueada Ahí está, bueno, ya cayó Ah, pero nadie dijo ¿Cuántas veces? Ok, es que yo no tengo un buen así ¿Cuál está la respuesta número uno? ¿A qué se dedica una bis durante su año de reinado? A representar al país No ¿Representar al Estado o al país? Embajadora, imagen, bolsera Muy bien, ok Tienes la oportunidad de dar la respuesta número uno No, no, le está soplando, le está soplando ¿A qué se dedica una bis durante su año de reinado? No, no, no A inspirar A inspirar A inspirar No No, no, vamos con el equipo número tres Muy bien Muy bien A ver Vámonos con el equipo número tres ¿A qué se dedica una bis durante su año de reinado? ¿A qué se dedica una bis durante su año de reinado? A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Marianita ¿A qué se dedica una bis durante su año de reinado? Sesiones de fotos y campañas Una Pues ninguna ¿A qué se dedica una bis durante su año de reinado? Inspirar Es error Si la repitió y alguien la dijo Es error Sí Es más strike Prepara A ver Huacaca ¿A qué se dedica una bis durante su año de reinado? A prepararse A prepararse Muy bien Respuesta número dos A ver Tamao un paso ¿A qué se dedica una bis durante su año de reinado? A ejercitarse ¿Ejercitarse? Tercer strike Nos vamos a robo de puntos Hoy En el equipo número cuatro A ver Ya tenemos respuesta A ver Muy bien Equipo número cuatro Para el robo de puntos ¿A qué se dedica una bis durante su año de reinado? Gira de medios Entrevistas Gira de medios O entrevistas No ¿Cómo? Ya No 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 A ver A ver Tiene dudas A ver Entrevistas Y gira de medio el disco, ¿verdad? Sí ¿Me dio más hambre? No 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 Muy bien Muy bien Vamos a ver la respuesta número cuatro A viajar La número cinco A trabajar Pues ya De nuevo No Vamos a jugar A ver ¿Quién viene acá? ¿Quién viene a jugar a este lado? Ay Dios mío A ver Vamos Águila o sol Águila Águila ¿Qué nos puede faltar en la preparación de una reina de belleza? Cláudita pasarela Pasarela Muy bien, pues hasta el número 4 Tabasco puede dar todavía la respuesta a la número 1, la 2, la 3 ¿Qué nos puede faltar en la preparación de una reina de belleza? Nutrición ¿Nutrición? Nos vamos con el equipo número 3 Muy bien, empezamos por acá porque ya fuimos con... Tú ya fuiste A ver, Mariana, ¿qué nos puede faltar en la preparación de una reina de belleza? Clases de oratoria Clases de oratoria ¿Qué nos puede faltar en la preparación de una reina de belleza? Disciplina Disciplina ¡Eso! La número 3 10 puntitos A ver, Oaxaca Contéstame ¿Qué nos puede faltar en la preparación de una reina de belleza? Clases de inglés o idiomas Clases de inglés o idiomas ¿Inglés o idiomas? ¿Estás dudando? ¿Inglés o idiomas? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ay! ¿Qué dice? ¡No soportado! ¡No soportado! ¡No soportado! Bueno, es educación, ¿está bien? Ok. Pues tú no tienes que decir, tú haces el sonido, ni modo. Ok, tenemos todavía la respuesta número uno. La respuesta número uno no la ha dado nadie. ¿Qué nos puede faltar en la preparación de una reina de belleza? Unipro. Un ejemplo de inspiración. Ese es el dos, ok. Segundo strike, se prepara para el equipo número cuatro. No, no, no. A ver, no pueden seguir haciendo cosas. Oigan, sí, el otro strike fue de ellos. Mira, ¿qué va con él? ¿Asto le sirve esto o no? Yo lo llamo, llamo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todavía no se les ha dado nadie. ¡Ya! San Luis, potosí. Nos falta la respuesta número uno. ¿Qué nos puede faltar en la preparación de una reina de belleza? ¿Ejercicio físico? ¿Se vuelve a strike? ¿Se vuelve a strike? Ahora sí, se preparan para el robo de puntos del equipo número 4, Baja California Sur que no puede faltar en la preparación de una reina de belleza ¿Trabajo social o actividades artísticas? Trabajo social ¿Se vuelve a strike? Nos vamos con el equipo número 4 A ver Consejos Consejos Consejos, a ver Ya sabemos, sabemos, sabemos Vamos a ver Equipo número 4 Para el robo de puntos Listo Equipo número 4 ¿Qué nos puede faltar en la preparación de una reina de belleza? Clases Clases Equipo número 4 Equipo número 4 Equipo número 4 Equipo número 4 Equipo número 5 A ver Espérrense, vamos a ver Fans ¿Cuál era la respuesta número 1? A ver si los fans nos dicen Dicen que ni idea Dicen que ni idea A ver Ni idea la primer No dicen Pues no que saben mucho los fans pues A ver ¿Qué no puede faltar en la preparación de una reina de belleza? ¿Qué dicen los fans? Responsa No No contestaron Los fans tampoco Cache a los fans A ver Cultura general Pero esa ya la Respuesta número 1 Preparación emocional Ay, si no latinaron USA 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 Muy bien Esta es la última pregunta De la ronda No hombre Vierno Bien tarde ¿Cómo la estoy? La que sigue A ver El equipo ganador Se va a enfrentar En la ronda rápida Con la representante Del equipo ganador anterior Entonces Muy bien Vamos a echar el volado A ver Ahí Aguila No, es que no sé hasta dónde cayó No veo nada No traigo los lentes A ver Otra vez ¿Quién dijo Aguila? Tú dijiste Aguila Ok Bueno Ay, la voy a botar así porque no Ahí está A ver Aguila Se me hace que esa moneda son águilas las dos Solo sale águila No es cierto Esa moneda es águila No, a ver Viene chico La pregunta dice ¿Dónde guardas la corona y la banda? En su caja En su caja En su caja Muy bien Nos vamos entonces acá Esta es la última pregunta De la ronda Sonora ¿Dónde guardas la corona y la banda? En una repisa En una repisa Muy bien Catorce puntos Muy bien Vamos a ver Jalisco ¿En dónde guardas la corona y la banda? En tu habitación ¿En la habitación? Oye Respuesta En la repisa Vamos Michoacán Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir ¿Tú qué coleccionas coronas Michoacán? ¿Dónde guardas la corona y la banda? En un clóset En un clóset Sí Respuesta número 3 Yucatán para ganar esta última hora de preguntas Yucatán ¿Dónde guardas la corona y la banda? En un clóset En su casa ¡Chantán! 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 A ver, así quedaron los puntos niñas. A ver, así quedaron los puntos del equipo número 3 y número 4. Equipo número 3, 118 puntos. Equipo número 4, 330. Vamos a prepararnos para la ronda de la pestaña. ¡Cuatro! Ok, niñas, bueno, muy bien. Ahora, el equipo ganador de la primera ronda ya tiene su representante. A ver, ¿quién va a ser la representante del equipo? A ver, ¿quién va a ser la representante del equipo? ¿Quién va a ser la representante del equipo? ¡Equipo! 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 A ver, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No, espérense, así no se va a jugar esto. No, 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 no. A ver, no, 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 no. A ver, esta va a ser una ronda de respuestas rápidas. Pero, una de ustedes se tiene que salir porque tienen que contestar las mismas preguntas. ¿Ok? Entonces, la que no, 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 se te va a ir para allá lejos. Se ve, sí. Santi se la va a llevar lejos, donde no oiga. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar cómo va a estar esta dinámica. Van a ser seis preguntas que tienen que contestar en 15 segundos. ¿Ok? Si no, si no se sabe la respuesta van a decir paso y pasamos a la segunda pregunta. ¿Ok? Entonces, aquí no va a haber un tema de que vea repetida y tienes que decir, porque como no están jugando en el mismo equipo, aquí lo que se va a tratar es de que quién acumula más puntos, aunque de pronto repitan alguna respuesta. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, entonces, nuestro amigo de los controles, no vas a poner aquí... Necesito yo nada más ver las preguntas. Que se volteen. ¿Por qué? Si tienes que estar de espaldas. Si tienes que estar de espaldas. ¿Pero que vea la pared? Ah, la pared. ¿Pero que vea la pared? Bueno, la ponemos volteando aquí a la pared. ¿Ok? Entonces, ¿quién contesta primero? Molado. Molado. Ah... ya no deshice de la moneda porque... ... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 A ver, ahí va. Pues me están diciendo que 15 segundos es muy poquito para 6 preguntas. Entonces, ¿van a ser 25? Sí. 25 segundos. Voy a leer muy rápido y tienen que decir lo primero que se les ocurre, ¿ok? No, si se van a salir. Una se va a salir. A ver, un volado para ver quién se sale y quién se queda. A ver, alguien aquí decide si te quedas o juegas, ¿ok? ¿Qué es? Yo decido. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres jugar o dónde vas? Les debo aquí la compañera. ¡Ander, el techo va a California! ¡Santi! ¡Ander, por favor! ¡Que cuando no escuchen! Nada más que aquí. Yo tengo un problema. ¡Venga, Barbie! ¡Venga! Bueno. A ver. Alguien tiene que anotar las respuestas, ¿ok? A ver. Barbie, pérdese para acá. Aquí. ¿A ver? Aquí. Mientras aparezca, yo me voy para allá a hacerte las preguntas porque... ¡No! ¡Ah, pues! ¡Vamos! ¡Sí! A ver. Perfecto. ¿Tenemos? No, no vuelve. Yo necesito ver las preguntas. ¡Ya sé! ¡Nadie! 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 ¿30 segundos quieren? ¡Sí! ¿30 es mejor? ¡Sí! ¿30 segundos? ¡Sí! ¡Pues es que esto es para que ganen alguien! O sea, no para que todo el mundo... A ver... No, ellos... No, van a anotar... Van a anotar la respuesta y luego nosotros checamos aquí cuánto valía cada una. ¿Ok? Entonces... A ver... Silencio, por favor. ¿Tú te pones mismo para cambiar de la presentación, ¿no? ¿Está bien? ¡Muy bien! Corre el tiempo No, espérate, el tiempo corre cuando termino la primera pregunta ¿Ok? Un secreto de cómo se preparan para salir a la competencia en traje de baño Pegar el traje de baño Alimento más común en la dieta misma reina de belleza Salmón Hobby más común de una reina de belleza Deporte ¿Qué cena una Miss antes de la competencia? Clara de Huevo ¿Consejos de belleza infalible de una Miss? Seguridad ¿Con qué color de vestido de noche han ganado a reinas? Rojo ¿Listo? Muy bien Muy bien Muy bien La segunda no está acá y yo no me entendí que ni No Pegar el traje Bueno Necesito que cheques con mire ya Para ver No, no lo tengo No, porque no estoy con el mismo equipo ¿Vale? ¿Qué? No, lo que se me da lo que Me ponen los pinos a estar en casa ¿El mío? ¿Cómo llevo aquí? ¿Esto yo? Sí Ah, con razón Es que pensé que era de la bolsa de Coralia Pero eso la agarré Ah, ¿de verdad, Pichu? No, pero no lo vas a poner así como el programa porque son diferentes equipos Ya ven que ponen las fans Así como Blair Witch Mira así Así que es Así sí Y ustedes se les sacan Porque luego Estos fans nos fallaron Nos fallaron Las del orden Sí, se la bañaron Sí, se la bañaron Muy bien Muy bien Ya tenemos a Cual Alma Muy bien Aquí se la bañaron Que no le estoy diciendo nada Bueno, no me la sé Ok Alma Te voy a hacer seis preguntas Tienes que contestar lo primero que siento En la cabeza Vamos a tener 30 segundos Para que conteste estas preguntas Son las mismas preguntas que le hice a Barbie Entonces Bueno Aquí si no te sabes una respuesta Dice espacio Si se queda tiempo Regresamos a la pregunta que no pudiste contestar ¿Ok? Bueno Muy bien Yo me voy para acá Usted va quedadita ahí A la pared Las del norte Las del norte Las del norte Pero es increíble Ok ¿Listas para anotar? ¿Listas para contar el tiempo? Muy bien El tiempo empieza a correr Cuando termino de hacer la primera pregunta Un secreto de cómo se preparan Para salir a la competencia En traje de baile Es para ir en las piernas Alimento más común En la dieta de una reina de belleza Ensalada Hobby más común De una reina de belleza Gimnasio ¿Qué cena una Miss Antes de la competencia? Avena Consejo de belleza infalible De una Miss Paso ¿Con qué color de vestido de noche han ganado más reinas? Rojo Consejo de belleza infalible de una Miss Traer un buen labial en tu bolsa Tiempo Tiempo Ya listo Ya Bueno Muchas gracias Muy bien Bueno Ahora vamos a Vamos a Voy a Vamos a Poner Vamos a Ahora sí Vamos a A ver Ustedes Muy calladas ¿Quién fue? La del norte ¿Por qué? Por la del norte Alma y Bárbara Y por acá Por favor Vamos a ver Quien son más Tintos ¿Ok? Déjame ver cómo van a ganar Ah Ahorita les voy a decir lo que van a ganar Cuatro 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 La respuesta es de una y de la otra Vamos a mostrar las respuestas de las preguntas Para que todos sepan cuánto Entonces voy a dar primero La misma pregunta ¿Hacemos el goteo de las dos? ¿O primero hacemos Pero a ver, vamos a ver Ahí va, espérenme Yo me entiendo A ver, vamos a leer Les vamos a ir diciendo Vamos a descubrir Niñas, silencio Niñas, atención Voy a leer la pregunta Si la respuesta está en el tablero La va a descubrir ¿Ok? Si no está Pues no está Quiere decir que no tienes ningún No se ganó ningún punto Con esa respuesta de alguna de ustedes ¿Ok? Entonces, a ver La pregunta dice Un secreto De cómo se preparan Para salir a la competencia En traje de baño Tabasco dijo Pegado traje de baño No está Baja California Dijo Spray en la pierna Muy bien Muy bien La siguiente pregunta fue Alimento más común En la dieta De una reina de belleza Tabasco contestó Salmón ¿Qué? 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 Muy bien Baja California Contestó Ensalada Muy bien Se están sumando Los puntos La siguiente pregunta fue Hobby más común De una reina de belleza Tabasco contestó Deporte Baja California Contestó Gimnasio Que es la misma La contabilizamos La siguiente pregunta fue ¿Qué cena una Miss Antes de la competencia? Tabasco contestó Clara de huevo No Nadie 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 Baja California Contestó Avena Nadie Se me avena Aunque No 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 Muy bien La siguiente pregunta La siguiente pregunta Consejo de belleza Infalible De una Miss Tabasco dijo Seguridad Baja California Pues ahí de pasadita Dijo Labial en la bolsa Muy bien Y la última La última pregunta fue ¿Con qué color de vestido de noche Han ganado más reinas? Tabasco dijo Rojo Baja California dijo Rojo Subamos los puntos de sus respuestas Ah pero antes de decir ¿Qué equipo ganó? Les voy a decir lo que ganó ¿Qué equipo ganador va a tener como premio que en la próxima actividad Que vayamos a tener? Les toque levantarse hasta el último Y que no sean las primeras 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 ¿Qué equipo ganó a tener como premio que en la próxima actividad? ¿Qué equipo ganador va a tener como premio que en la próxima actividad? ¡Eso! ¿Qué equipo ganador va a tener como premio que en la próxima actividad? ¿Qué equipo ganador va a tener como premio que en la próxima actividad? Muchas gracias a las 100 reinas que nos contestaron nuestro cuestionario, muchas gracias a las 10 reinas que nos contestaron. Gracias a todos que se conectaron, que jugaron con nosotros, gracias de verdad a nuestras reinas, por ahí vamos a publicar la lista de las 10 reinas que estuvieron participando, gracias. Bueno, ustedes le dicen si quieren porque las están poniendo mucho. Pero bueno, me contestó el cuestionario Vanessa Guzmán, Marisol González, Jimena Navarrete, ¿quién es más? Andrea Mesa, Andrea Mesa no, pero Jimena ya dije, Jimena y ¿quién más? Bueno, las reinas actuales, Isma, Andrea Toscano, Basarte, Tizia, Cristal, muchísimas, muchísimas niñas ángeles. Entonces, de verdad, 100 reinas estuvieron aquí jugando con ustedes, fue todo un reto. Y también agradecerle mucho a nuestra escritora, Isabel Salomón, porque de verdad, al ser el vaciado de todas esas respuestas, fue británico, fue bien complicado. Ustedes vieron que era bien difícil encontrar cómo, híjole, en dónde encaja esta y esta otra, fue difícil hacer la clasificación. Pero bueno, muchas gracias a Isma Salomón también, porque hiciste esto bien. Gracias, gracias. Y bueno, a todos los que nos trajo todo el numerito. A ver, a todos los que nos trajo todo el numerito.